Tengo algo que contarte. La movilidad de las puntas de lanza acorazadas que conforman la vanguardia de la malograda contraofensiva ucraniana fue frenada del todo por la irrupción en el campo de batalla de un nuevo sistema de minado remoto operado por las unidades de ingeniería militar del ejército ruso que custodian la línea Putin. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Nuevo sistema de armas de los zapadores de combate ruso aniquiló a los tanques alemanes Leopard 2. La tecnología militar desplegada por el ejército ruso logró frenar por completo los planes de la OTAN de partir en dos el corredor terrestre que une a Crimea con el resto de Rusia. Y es que la TAN cacareada contraofensiva ucraniana duró menos que un suspiro al estrellarse contra las defensas fortificadas de la llamada línea Putin, que protegen las conquistas territoriales de Rusia al sur del río Dnieper, un sistema defensivo que está siendo protegido por armas novedosas como el sistema de minado remoto Senledelige, que inmovilizó a las columnas mecanizadas ucranianas al destruir sus orugas y cadenas con sus minas antitanques. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas armadas rusas han puesto toda la carne en el asador de la guerra de Ucrania. Para hacer fracasar la contraofensiva que a punta de armas de vanguardia de la OTAN se ha estado estrellando inútilmente contra los muros fortificados de la línea Putin. Te contamos todo lo ocurrido. Tanques de la OTAN, operados por Ucrania, cayeron en una trampa mortal tendida repentinamente por las fuerzas rusas. Las unidades de zapadores e ingenieros militares de Rusia demostraron tener un poder destructivo fundamental para las defensas de su frente fortificado en Zaporilla. Los asaltos de las columnas acorazadas ucranianas, integradas por los blindados transferidos directamente desde los arsenales de la Organización del Tratado Atlántico Norte, fracasaron reiteradamente ante una de las mayores concentraciones de armas antitanques de la historia militar. Entre las armas desplegadas por el ejército ruso para engrosar las defensas de la llamada línea Putin, un denso sistema fortificado de trincheras, obstáculos y tropas fuertemente armadas que protegen el frente ruso del sur del río Dnieper, destaca el sistema de minado remoto Semle de Lille. Se trata de un vehículo todoterreno que a simple vista puede ser confundido con un lanzador de cohetes múltiples convencional como el Grad, que en vez de lanzar munición con mires de fragmentos o esquirlas, dispara varios cientos de minas antitanques en el campo de batalla. Este avanzado sistema permite tener un campo minado del tamaño de varios campos de fútbol a una distancia que varía de 5 a 15 kilómetros, proporcionando una formidable barrera defensiva que permite a Rusia dar respuesta inmediata a los repentinos cambios tácticos del enemigo. Las minas están contenidas en 50 cohetes de 122 milímetros de calibre, repartidos en dos colmenas de 25 tubos cada una que van montadas en la plataforma de carga de un camión militar de alta movilidad Camas 6560 con una tracción 8x8 y autonomía de 500 kilómetros. El sistema de minado remoto Semledelille es capaz de dispersar centenares de minas antitanques PTM-4M de alto explosivo y caracterizada por una activación por influencia magnética y las minas antipersonal POM-3, reconocibles por su configuración cilíndrica. La tripulación del camión, compuesta por solo dos efectivos, puede recargar el sistema con otros 50 cohetes dispersadores de minas en menos de 15 minutos con el respaldo de otros dos militares que operan un vehículo de municionamiento dotado con una grúa que agiliza el proceso. El sistema de minado remoto Semledelille ha jugado un rol de primer orden en mantener a raya las fuerzas blindadas de la OTAN operadas por Ucrania. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Los zapadores de combate rusos ya han usado el sistema de minado remoto Semledelille en varias batallas de la operación militar en Ucrania, agregando una nueva dimensión al conflicto, al poder dar respuesta inmediata a los desafíos tácticos planteados por Ucrania con asesoría de la OTAN. El primer uso del sistema de minado Semledelille en el teatro de operaciones ucraniano se registró por primera vez en diciembre de 2022. Desde entonces ha habido varios casos documentados de su despliegue en el conflicto en los que ha logrado frenar los ejes de avance blindados de Ucrania. El empleo en batalla más reciente del Semledelille corresponde a los combates efectuados en las cercanías del poblado de Robotine, en el Oblast de Zaporilla, donde fuerzas acorazadas ucranianas intentaron asaltar las posiciones reforzadas rusas de la línea Putin. Se trata de un denso frente de instalaciones fortificadas, compuesto por zanjas antitanques, campos minados, alambre de púas, erizos, dientes de dragón y cazamatas de hormigón que protegen ametralladoras y armas antitanques destinadas a abatir las unidades ucranianas. Imágenes satelitales captadas por la empresa Capella Space muestran la existencia de numerosos obstáculos, barricadas, trincheras en zigzag, campos de minas, zanjas antitanques y posiciones de armas camufladas y otras instalaciones fortificadas cerca del poblado de Robotine. Estas líneas defensivas están diseñadas para orientar el avance de las puntas de lanza blindadas ucranianas a ciertas áreas de terreno, conocidas como zonas de muerte, las cuales se encuentran cubiertas por la artillería y el sistema de minado Semledelille de los ingenieros militares rusos. El Oblast de Zaporilla limita al oeste con el Oblast de Yersón, el cual es la antesala al único acceso terrestre a la estratégica península de Crimea, territorio dominado por Rusia desde 2014 y que constituye la máxima aspiración del gobierno de Volodymyr Zelensky. Zaporilla es, por ello, una región vital para el corredor terrestre que une Rusia con la península de Crimea. Este Oblast tiene una importancia mayúscula para Ucrania al ser un peldaño indispensable si desea reconquistar el territorio ganado por la Federación de Rusia. Las acciones de los zapadores de combate rusos que operan el sistema de minado remoto Semledelille se articulan con un cúmulo de acciones de las Fuerzas Armadas rusas que están quebrando la voluntad de resistencia del ejército ucraniano y agotando los arsenales de la OTAN. Ya lo vas a conocer. Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, que se estrelló hasta perecer contra las fortificaciones de la línea Putin, los militares rusos han reivindicado la aniquilación de más de un centenar de vehículos acorazados ucranianos, la mayor parte de ellos transferidos por la OTAN. Entre ellos se encuentran una veintena de tanques Leopard 2 de diseño alemán de varios submodelos, más de 30 vehículos de combate de infantería M2 Bradley estadounidenses, medio centenar de transportes de tropas acorazadas M113, entre otros blindados de apoyo. Todas estas máquinas de manufactura occidental, consideradas lo mejor de lo mejor de los ejércitos de la OTAN, han sido destruidas por una fuerte aglomeración de armas antitanque que las Fuerzas Armadas rusas han concentrado a todo lo largo de la línea del frente. El gobierno ruso asegura haber destruido cerca de 10.000 tanques y otros blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de su operación militar especial en febrero de 2022, cifra que se ha incrementado sensiblemente desde el inicio de la contraofensiva ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado en las últimas semanas diversos videos e imágenes que muestran numerosos ataques contra vehículos de combate de infantería, tanques principalmente de batalla, transportes de tropas y otros blindados ucranianos. Las imágenes muestran el estallido de varios blindados ucranianos tras los disparos del K-52 Alligator, varios de los cuales fueron identificados claramente como M2 Bradley, los cuales quedaron inmóviles y emanando una nube de humo y llamas tras la explosión. La columna destruida estaba integrada por cinco vehículos de combate de infantería ucranianos, a los que se suman tres tanques Leopard 2, que activaron minas antitanques que destruyeron sus cadenas, quedando inmóviles y a merced de los misiles y armas contra carros rusos. La destrucción de estos y otros vehículos de fabricación occidental ha sido confirmada por el blog independiente de inteligencia de fuentes abierta Oryx, quien ha asegurado con imágenes en mano que un Leopard 2A4, tres Leopard 2A6 y tres Leopard 2R Barreminas y cinco M2 Bradley fueron destruidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. voz de la patria grande